En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. A donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Fíjate bien, conocer a Dios es un anhelo y conocerle cada día más y mejor. Y hoy Él nos dice, es que yo a la vez soy la verdad, pero también soy la vida y también soy camino. Es decir, en mí se concluye todo ello. Quien me conoce a mí, está conociendo entonces el culmen de todas las búsquedas, de todos los deseos, de todo amor. Por eso entonces, ya decía bellamente, el gran escritor de todo lo que tiene que ver con la Biblia, que precisamente nos dice San Jerónimo. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Por eso, si quieres ir conociendo más y más al Señor, pues conócelo a través de la Escritura. Por eso te agradecemos mucho el que tú recibas este pan de la Palabra, que recibas estos trozos de la liturgia diaria de la Iglesia, que quieren desgajar para ti una rama hermosa para que disfrutes de ella las palabras del Evangelio de cada día. Lo hacemos con un amor inmenso. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pero vamos, ya lo vas conociendo, ¿verdad? Pero es conocer para amar. No es solamente conocer para decir, ya me sé muchas cosas, ya me sé muchos textos, ya voy conociendo. Entiendo, es bonito aquello, pero es muy bonito que conozcas para amar y que el amor sea la forma como expreses que conoces a Jesucristo. Por eso entonces, que conozcas a Jesucristo, camino, verdad y vida. Una vez más, gratitud al Comité de Cafeteros de Caldas por permitirnos, en este bello sitio del recinto del pensamiento, estar llevando estas páginas hermosas, sabias y profundas del Evangelio. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.